¡Señora de la Champions League! ¡Que se joda, que se vea! ¡Dale y no le va a caer! ¡Señora de Terminator! ¡Se redue la malla! ¡Y el bobo del novio dándole papaya! ¡Ay, hay que darle una medalla! ¡Cuando se quita la toalla y camina por la playa! ¡La guerrera seguía nunca ha tenido una batalla! ¿Cómo te sientes? ¡Ay, vaya! Mira como muralla, pásate de la raya! ¡Tú sabes que yo soy el invicto como Floyd! ¡Y aquí estoy! Lo tuyo y la mía no pasa de hoy! Mucho someteo, intenso perreo, dejando humo en la disto, ya yo no te veo! ¡Sorpréndete y muévete! ¡Ven los oscuros rosales, no pares! ¡Usted es una aventura, pues vay! ¡Señora de Terminator! 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 ¡Guapaya, guaya! ¡Que se joda, que se vea! ¡Dale y no le va a caer! ¡Guapaya, guaya! ¡Que se joda, que se vea! ¡Dale y no le va a caer! ¡Que si se amarra el pelo hay que va pa'l suelo! ¡Cuando va que esta noche yo me la llevo! ¡Se la subo al cielo, de vuelta no hay vuelo! ¡Y si se rebelde esta noche hay duelo! ¡Empieza el juego! ¡Me toco como metero! ¡Ejo! ¡Mantándole ganero! ¡A tenderle a la doble pa' que vuelva y repica! ¡Y si se pica, nunca se quita! ¡Eh, eh, eh! ¡Transformate para comerte como él! ¡Eh, eh, eh! ¡Más que mentirte a inventarse ya! ¡Muede en la casa mi de la casa! Que como le dicen, la rompe carretera Tiene cuatro novios y dice que están solteras Tú te la pasas buscándome, mirándome Y así quedé descontrolado en un piso tren Típico full de botella y cien Hay movimiento en el área Y no quiero que te vayas La cultura y la mía no fallan Y mucho más me gusta cuando, me gusta cuando fallan Estamos en el rey, estamos en el rey Guaya, guaya Va soltándole espacio pa' que se mueva Guaya, guaya Que se joda Que se vea, dale y no le va a ir Guaya, guaya Que se joda Que se vea, dale y no le va a ir Muchachos, los felicito, has aprendido a roncar Papi, yo no te la creo, todavía no sabes hacer dinero Se trata de estrategia, consistencia Doble U, Yandel Y un buen que produce solo Guaya, guaya Y el químico Y el candy Señala los Navy Seed del movimiento Hombre, no te lo sentes Adiós 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 Gracias por ver el video